DJ Remy produciendo Tú, matarte las emociones Te chiste sin darme razones En la calle te pintas de llanta Pero lo tuyo rompe el corazón Ahora tengo más opciones Pupirar se fue de vacaciones Toma y sueñendo Amor de mentira y amor de contores Amor de mentira y sueñendo Amor de mentira y sueñendo Amor de mentira y amor de contores Ahora tengo más opciones Pupirar se fue de vacaciones Toma y sueñendo Amor de mentira y amor de contores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.